Estos pequeños hacen parte de la categoría infantil de la Liga Vallecaucana de Natación. Marisabela Gómez con tan solo 12 años ya ha participado en dos eventos internacionales. Ella asegura que haber estado en un Panamericano y en un Suramericano han sido los logros más grandes de su vida. Bien, pues ha sido experiencias muy inolvidables porque en el Suramericano, que pasó, competí contra niñas de 14 y 15 años. Leonardo García también hace parte de la categoría infantil. Él asegura que nunca imaginó pertenecer a la Selección Colombia a tan corta edad. Ser Selección Colombia es un mérito demasiado grande. Me parece que es una experiencia muy chévere porque saber que uno está representando a todo su país se siente muy bien. Y también es una responsabilidad muy grande porque uno tiene que dejar bien en alto su país. Para estos pequeños es fundamental la preparación y el acompañamiento de sus entrenadores y el apoyo de familiares y amigos. Me corrigen y yo trato de hacer lo mejor que puedo cada día. Y hay veces que obviamente exigen mucho y así cada vez vamos preparándonos más. Mi familia también, pero también muchas otras personas y eso se siente muy bien. Estos niños se están entrenando arduamente para representar a Colombia en los Panamericanos Infantiles de Natación que se realizarán en septiembre en Cuba.